La estación de lanzamiento auxiliar está a tu izquierda, fuera de las escotillas. Vas a tener que preparar el lanzamiento. Cortana. No es nada. Solo ve a la estación de lanzamiento. Lo siento, se me ha escapado la órbita de algún planeta forrana. Cada cosa a su tiempo. No es nada. Jefe, encuentra los controles de los misiles. No es nada. No es nada. No es nada. Angelia, puerta de seguridad bloqueada. Despéjala para lanzar el misil. Baja ahí. blockadea. Baja ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo acepta! ¡Vuelve! Jefe Los que nos buscaban no eran del Covenant ¿Podemos pensar ahora en el planeta metálico gigante? ¡Nos arrastra al interior con un pozo gravitatorio! Démonos prisa en cuanto crucemos el horizonte de sucesos de la cúpula ¡La atmósfera nos hará a pedazos! Y las cápsulas de Wynne más cercanas ¡Gualle de papa! ¡Marcando la escotilla más cercana! ¡Corre! ¡No lo diré que no! ¡No hay eventos! ¡No lo diré que no! ¡No hay eventos! ¡Casi estamos! ¡Agárrate! Agárrate Somos presa del pozo gravitatorio ¿Puedes localizar las cápsulas? No puedo ¡Alarga! ¡Suscríbete al canal!